Y a veces quiero volar como el viento Y este cuerpo que jugó a ser libre Que creyó en ideas, en amores Y de sueños imposibles se apegó para reír Hoy luce cansado Hasta mañana, Candelaria Hasta mañana Hace unos días se perdió una cámara de video Tú eras muy buena actriz Pero necesitas un director Que te dirija ¿Quién lo iba a pensar? Hemos empezado a ser famosos después de viejos Me quiero robar tus películas Por eso te voy a pagar Vete a dormir a la sala Con la cara que se puede echar en la curva de toda la isla esta Tú estás igualito a este edificio Y este edificio está igualito a todo el país No hay quien lo arregle O tampoco hay quien lo tuve Me sorprenderá Me sorprenderá De la mañana Y En mi lado ¿Cuándo deje de verte? Por favor Mira a ver si ves algo Mira a ver si ves algo